Iniciamos esta entrega con un tema al que damos seguimiento y es que dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano atribuyen a cabildeo de Miguel Vargas Maldonado su elección como presidente para América Latina y el Caribe de la Internacional Socialista. Nuestro compañero Juan Reyes está en un punto de la avenida Winston Churchill y nos tiene los detalles. Adelante, Juan. Gracias, buenas tardes. Los dirigentes PRDIS han consultado sobre el tema al cuestionar la elección de Miguel Vargas Maldonado como vicepresidente mundial de la Internacional Socialista y presidente para América Latina y el Caribe aseguran que este organismo ha perdido credibilidad en algunos países del mundo. Atribuyeron a Peggy Cabral, viuda del extinto líder PRDista José Francisco Peña Gómez y al ex presidente de Panamá Martín Torrijos el cabildeo para que Miguel Vargas Maldonado ocupe esa posición. Señalaron que esto no cambia en nada la situación actual del PRD ya que aseguran Miguel Vargas Maldonado concluyó su presidencia al frente del PRD el pasado 19 de julio. La compañera P.I. Cabral, quien es la secretaria internacional, está despachando conjuntamente con Miguel y que hizo un trabajo, vamos a decir, de cabildeo internacional para el compañero Miguel. Y en tercer lugar, la presidencia de la Internacional Socialista no está vinculada a la presidencia de un partido. Que ese es un retroceso porque la Internacional Socialista agrupa a un grupo de partidos políticos democráticos del mundo que luchan precisamente en contra de los regímenes de fuerza. Y Miguel Vargas Maldonado en la República Dominicana lo que ha querido mantenerse por la fuerza, contando siempre con el Tribunal Superior Electoral y con otras instancias de poder que a través del PLD, que lo han cogido a él como una quinta columna en el PRD. El extinto líder PRDista José Francisco Peña Gómez y ahora Miguel Vargas Maldonado son los únicos miembros del PRD que han ocupado esa posición. Eso es todo lo que tengo. Regreso con ustedes a los estudios.